Miren, allá viene Arenque, el negro caliente, que es el rey del guaguanco. Miren, allá viene Arenque, lo dice la gente, que es el rey de la rumba, lo mismo te baila zamba, que te baila guaguanco, y dicen que por su fama, él es una sensación, porque el negrito arenque, dibujando es un campeón, no hay quien le ponga un pie al frente, tiene salsa con sazón. Miren, allá viene Arenque, el negro caliente, que es el rey del guaguanco. Miren Arenque, como goza el guaguanco. Ese negro está caliente, pues vacila toda la gente. Miren Arenque, como goza el guaguanco. Pues cuando baila ese Arenque, se le caen hasta los dientes. Miren Arenque, como goza el guaguanco. Lo mismo te baila zamba, que te baila el guaguanco. Miren Arenque, como goza el guaguanco. ¡Ahí, chango! ¡Vacílalo, Aleque, vacílalo! ¡Vamos! ¡Arenque! ¡Arenque! ¡Se te caen hasta los dientes! ¡Sí! ¡Arenque! ¡Como voces! ¡Vamos! ¡Ven a vender! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Arenque! ¡Va a tirar ya con la gente! ¡Arenque! ¡Arenque! ¡Vamos a bailar! ¡Arenco! ¡Gózalo que gózalo que gózalo! ¡Ese abrazo va a vuelto! ¡Gózalo que gózalo que gózalo! ¡Ese abrazo va a vuelto! ¡Gózalo que gózalo que gózalo! ¡Ese abrazo va a vuelto! Ritmos, sabrosos, te canso a Dios Tienes que estar con sazón Y para ti, arenque, lo que hay bien caliente Y para ti, arenque, arenque Ritmos, sabrosos, te lleguen con tu mente Ritmos, sabrosos, 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 sabrosos